Enfrentar la tarea de educar a los hijos sin el padre en la casa es algo muy difícil. Así que nos preguntamos cómo las madres que crían solas a sus hijos pueden sostener el hogar, educar a los hijos y asimismo atender las tareas domésticas. Esto es Más en Familia. Soy Raquel de Cornichuk y los invito a que se queden aquí con nosotros en este espacio para compartir experiencias, prácticas positivas de la vida familiar. Aquí estamos en Más en Familia. Hoy he invitado a dos familias. Dos familias que tienen la mamá solamente como jefa del hogar. Dos familias que nos van a contar sus experiencias positivas. Gracias Griselda por estar aquí con tu familia, tus hijos. Y gracias Edith también por acompañarnos hoy con tus hijos. Y entonces les pregunto para conocernos. Griselda, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a la docencia actualmente. Soy licenciada en nutrición. Muy bien. Estamos trabajando ahorita con los alumnos dando lo mejor que podemos. Muy bien. Así que docente universitaria en el área de nutrición, nutrióloga. Y aquí están los tres hijos. El mayor, Josué. ¿Qué haces, Josué? Bueno, yo me... Ahorita estoy en el servicio, en el servicio social, en el área de psicología clínica. Así es. Muy bien. Y entonces las niñas, Leslie. Yo soy estudiante todavía. Estudio la licenciatura en terapia física y rehabilitación. Muy bien. Y estamos. ¿En qué año estás? En segundo, apenas. Muy bien. ¿Y tú, Carolina? Yo acabo de ingresar a la universidad. Apenas estoy en mi primer semestre, igual de terapia física. Terapia física. Muy bien. Y entonces tenemos a Edith Rosas y sus hijos. Edith, ¿a qué te dedicas? Actualmente estoy laburando en el área de servicios escolares, específicamente en el departamento de certificación. Muy bien. Ahí estamos. Así que eres asistente administrativa dentro de los servicios académicos de la Universidad de Montemorelos. Así es. Muy bien. Ahí estamos. Y los hijos, Salim, este... ¿Qué edad tienes, Salim? Tengo 19 años. ¿Y qué estudias? Estudio comunicación y medios. Muy bien. ¿En qué año estás? En el tercer año. En el tercer año de comunicación y medios. Y el más chiquito, Edith, ¿cuántos años tiene? Él es yacer. Tiene cinco años. Está en tercer año de preescolar. Y está en el kinder. Muy bien. Edith, para ti, el ser jefa, dirigir tu hogar, vino como una sorpresa terrible, ¿verdad? Tu esposo falleció. ¿Qué edad tenían los niños cuando pasó esto? Ellos tenían un pequeño, tenía un año ocho meses. Y Salim tenía dieciséis años. Dieciséis años. Así es. Fue repentino. Sí. ¿En cuánto tiempo se desencadenó? Él enfermó un jueves. Ajá. Un jueves y pasó solo el fin de semana. El lunes, como a las cinco de la mañana falleció. Ah, qué cosa tan terrible. ¿En cuánto tiempo te diste cuenta que tenías que reorganizar tu hogar? En una semana, en un mes, dos meses. ¿Cuánto tiempo te tomó esto? Yo creo que fue como una semana o quince días, pues, volver a la realidad. Ajá. Volver a la realidad y ahora sí decir, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? Y tomar las cosas, ordenar las cosas, las ideas y planes. ¿Y qué decidieron? Pues, yo pensé en mi hijo, que ya estaba próximo a salir de la preparatoria. ¿Tenía dieciséis? Sí. Sí, entonces yo pensaba en la educación. Claro. ¿Dónde lo voy a mandar a estudiar? Uno como padre, pues, desea lo mejor. Sí. Y intenta buscar una educación buena y sobre todo cristiana. Así que lo primero que pensaste es, él tiene que estudiar en algún lugar y al mismo tiempo no querían desmembrar más la familia, me imagino, ¿no? Los tres que quedaban, tratar de estar unidos. Exactamente, doctora. En eso pensaba porque al mandar a una universidad, pues, tenía que separarse de nosotros. Sí, y otra separación más, no. Entonces, ¿qué decidieron hacer? ¿Decidiste mudarte? Sí, le comenté al presidente de la asociación Soconusco, que en ese tiempo estaba laborando ahí, mi inquietud y mi deseo. Bueno, entonces, él me ayudó a gestionar un cambio, un traslado. Entonces, él me comentaba de Lindavista, la Universidad Lindavista, o aquí en Montemorelo. Ok. Obviamente, mi deseo era acá. ¿Por qué? Además de que tal vez es una institución más grande, pero tenías alguna otra razón. Mis padres. Tus padres. Mis padres viven aquí, entonces, mi deseo era venirme acá. Podías tener una familia más, más contenida. Acá, la familia extendida. En el caso de ustedes, Griselda, el papá de los hijos salió de la vida de ustedes. Así es. ¿Y qué edad tenían los chicos cuando pasó esto? Bueno, Carolina tenía 10 años, Leslie tenía 12, y Josué estaba cumpliendo 16, sí. Ok. 16 años. Y ese también es un momento de mucho dolor y de mucho plantearse. ¿Cómo decidieron qué hacer, entonces? Bueno, sí hubo cierto descontrol, ¿verdad? Gracias a Dios siempre hay gente cerca de uno, ¿verdad? Que está dispuesta a apoyarnos. En ese momento tenía más cercanía, creo, porque ahorita estamos un poquito lejos en cuanto a distancia, con una amiga a la que quiero mucho. Y ella me dice, bueno, vente un tiempo aquí a Campeche, mientras ves cómo se soluciona, ¿no? Así que salieron y viajaron lejos de donde vivían. Lejos, como, sí, estamos hablando como de 3, 4 horas. Ok. Entonces. ¿Cómo viviste tú, Josué? ¿Te acuerdas de ese momento cómo fue el hacer el duelo? De alguna manera es un duelo la salida del papá de la casa. Sí, pues, este, sí, sí fue difícil el, pues, de nuevo, reajustarse a lo que estaba pasando. Sí. Porque, bueno, uno es el mayor y es el varón. Sí. Y, pues, ahora ya no somos. Y, de repente, sentías que tal vez ibas a tener más responsabilidad de la que te corresponde a tu edad. Sí, sí. Y, este, pues, yo dije, bueno, este, ya tengo que ir viendo qué hacemos, cómo voy a apoyar a mamá, a mis hermanas, este, hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer y, pues, trabajar si es necesario. Porque, bueno. ¿Tú tenías 16, entonces? 16. 16. ¿Y acababas de terminar tu educación o estabas en tu educación preparatoria? Estaba a la mitad. Ok. En segundo año de preparatoria. Sí. Porque ahora, sin el papá, uno se replantea cómo va a ganar dinero para mantener a la familia. Así es. Cómo va a organizar la vida de la casa y cómo va a educar a los hijos uno solo. Así es. Esas tres preguntas. Sí. Y con esas tres preguntas nos quedamos aquí sobre la mesa y les decimos que ya volvemos. Seguimos en Más en Familia. Más en Familia. Más en rumor. Más en accordingly. Más en ->i os calent Y enής. Oi. Más en BUR자가 de control. Cosa pela mesa. Más en爸爸. Tamos en Ramia. Sí. LDPo. Más en caregivers. Más enésus. Y enós. Más 준비. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Y seguimos en Más en Familia, con dos familias cuyas mamás son las que sostienen el hogar. En el caso de Edith, porque el papá falleció repentinamente. Y en el caso de Griselda, porque salió de la vida de la familia. Esto pasa a muchísimas familias. Salim, ¿tú te acuerdas cuando falleció tu papá y cuando se trasladaron aquí, a donde viven, cerca de tus abuelos? ¿Cómo viviste esa experiencia? Pues, sí, fue un gran cambio. Primero porque ocurre el fallecimiento de mi papá. Sí. Entonces... ¿Y eras muy cercano a tu papá? Pues, muchas cosas de las que hacía era con tal de... Claro. ...quedar bien. O sea, aparte, te agregan responsabilidad de que primogénito y tienes que enseñarle al pequeño cosas. Entonces, era como que ahora que ya no está mi papá, es como que ahora el único ejemplo que queda soy yo, entonces... Claro, lo sentiste esto como una responsabilidad muy importante. Entonces, yo había la oportunidad de mudarse aquí, o sea, es algo que no lo esperas porque pasó largo tiempo desde que falleció hasta que vinimos acá. ¿Cuántos meses? Más o menos nueve meses. Ok. Entonces, llegamos aquí, era como que, pues, una nueva vida porque, pues, nadie me conocía aquí, no conocía a nadie realmente. No tenías amigos, tenías tus abuelos, eso sí. Y, ¿pudiste hacerte de un grupo de amistades rápidamente? Suele, pues, ser muy gracioso porque cuando llegué a la prepa, pues, pensaban que era de la India y así. De veras, porque es que tienes un nombre, Salim. Sí, es un nombre que puede prestarse. Y, pues, mis compañeros en el momento pensaron eso, pero nada, es mexicano. Ah, muy bien, es un Salim mexicano. Y ahora sí tienes amigos. Un gran grupo de amigos y compañeros que me llevan muy bien, gracias a Dios, y se sienten muy bien, la verdad. Claro que sí, muy bien. Y ustedes, chicas, ¿vivieron ese momento de salir de la casa a ir a la casa de una amiga de tu mamá, no por un tiempo? ¿Qué pasó después? ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Bueno, en realidad estuvimos, fue en un verano, creo. Como tres meses. Sí, estuvimos como tres meses. La verdad, no teníamos planes de quedarnos ahí, pero a mi mamá le surge la oportunidad de obtener un trabajo. ¿En ese lugar? Sí, no teníamos literalmente nada. Entonces, mi mamá nos dijo, mañana se van a clases. ¡Oh! O sea, fue... Estaban en la casa de la familia, de esta familia amiga, de buena voluntad, que les abrió la casa porque ustedes no tenían nada. Nada. Y entonces, Griselda, conseguiste un trabajo ahí, en esa ciudad. Sí, fue interesante porque, como dice Leslie, no teníamos planes de quedarnos. Claro. Pero una vez que nos invitan, estamos llegando a un hogar donde hay tres hijos y yo llevo tres hijos y yo somos seis, son muchos, somos muchos y bueno, depender de nada más de ellos. Entonces, cuando ellos nos invitan, yo dije, ¿qué hay? Tomé unas bolsas de ropa de las que teníamos, que ya no íbamos a usar y llegué. Lo primero que hice fue hacer un bazar. Así, una venta. Sí. Una venta de dinero. Porque necesitábamos dinero. ¡Oh! Entonces, después de eso, lo que hice fue invertir en material de colportaje. Revistas. Muy bien. Y le vamos a decir a nuestra audiencia que el colportaje es una venta de publicaciones que tienen que ver con la salud o la familia. Es decir, eso es colportar. Así que decidiste salir para vender publicaciones. Sí. Entonces, les di su material a ellos, a los tres niños de esta familia y bueno, era el material de salud, ¿no? Y que salieron todos. Todos. Nos íbamos a colportar, digo, es verano y bueno, viene un curso escolar, tenemos que ver qué hacer. ¿Y qué edad tenían los hijos de los amigos? ¿La edad de ustedes? Más o menos. Más o menos de 15, 16 años, 16 años. Lo curioso es que la familia, por ejemplo, la mayor es niña y el de en medio y el más chico son niños. Entonces, cuando salimos... Era al revés. Ajá, salimos en pareja y, por ejemplo, mi primo de en medio tiene, ¿cuántos años? Me lleva como tres años, cuatro años y entonces cuando salíamos, la verdad es que los dos somos muy penosos para cobrar. Ah, entonces íbamos y siempre fiábamos. Así que vendían y les daban, les dejaban las cosas y no cobraban. Sí, y no cobrábamos. Entonces, mi mamá, siempre llegábamos y mi tía y mi mamá, bueno, ¿y cuánto juntaron hoy? Y nosotros no es que no es que... Vendimos esto, pero no traemos el dinero. Y finalmente aprendieron que sí, cuando uno vence, tiene que recoger el dinero. Así que hicieron esas estrategias para poder tener dinero inmediato, digamos. Sí. Yo tomé los libros, precisamente, de salud. Ajá. Llegando, yo creo que Dios sobra a través de todo, doctora, porque avanzando unas cuadras yo llegué a una universidad que es católica. Ajá. Y me atendió la, en este caso, la, diríamos, rectora, este, es la madre superiora. Ok. Y yo pedí que me atendiera y me dijo, sí, le digo, mire, traigo unos libros muy interesantes de nutrición que le quiero enseñar. Y allá hay licenciatura en nutrición. Ok. Entonces, presentándole los materiales, ella me dice, ¿usted es nutrióloga? Sí, le digo. Y le dice, y me dice, ¿y no le gustaría trabajar con nosotros? No me diga. Y le digo, ¿cómo? Sí, me dice, estoy necesitando una maestra. Ajá. Y me dice, ¿usted ha sido maestra? Sí, le digo, mire, dice, entonces, sí le voy a comprar los libros, me dijo. Ok. Bueno, dije yo. Entonces. Y le ofreció trabajo. Me ofreció trabajo. Entonces, se mudaron a ese lugar. Sí. Oh. Me le dije a mi amiga cuando regrese, ¿sabes una cosa? Mañana presento una clase, una clase para ver si me dan un empleo. De veras, me dice. No, 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 si decides quedarte, aquí está tu casa, no te preocupes. Ya una vez que ya hice el contrato, gracias a Dios, sí se aprobó. Ya buscamos una casita. Claro. Fue cuando yo llegué y le dije a mis hijos, ¿saben qué? Prepárense, porque era la última semana de agosto cuando pasó. Así que ustedes no tenían ni idea dónde iban a ir a la escuela, si iban a poder ir a la escuela. O no. Qué cosa tan difícil, ¿no? Vivir eso. Ahora ustedes lo cuentan y pueden sonreír, pero en ese momento, qué tensión, qué tensión. Ah, claro que sí. Ok. Y Edith, ¿y tú llegaste después de unos meses aquí a la Universidad de Montemorelos para trabajar? Pues gracias a Dios, doctora, llegamos a la casa de mis papás. Ah, claro. Y que ellos han sido una bendición. Claro. Y un apoyo incondicional. Sí. Salín ya estaba grandecito, así que con él no hubo mucho problema. El problema era este pequeñito. Claro. Tenía dos años. Sí, no coincidimos en los horarios. Así que mis padres me dijeron, no te preocupes, tú cumple con tu trabajo, nosotros vemos aquí por él. Así que hasta la fecha ellos me han apoyado en eso, me lo llevan al kinder, van por él, me traen a la guardería y ahí está. Gracias a Dios. Así que tienes esa bendición de tener a tus papás cerca. Sí. Este, ahora, tú eres financieramente autosostenible, ¿puedes sostener financieramente a tus hijos, a tu familia? Sí, podríamos decir que un 90%, un 90%. Y de ahí, pues, mis padres y mis hermanos también que me apoyan, pero normalmente sí. Ok. Y ustedes, ¿son autosostenibles? Podemos decir que sí, porque trabajamos todos. Todos trabajan. En este caso, todos trabajamos, sí. Ok. En tu caso, Josué, eres estudiante, pero trabajas también. Sí, este, ya, gracias a Dios, este, me dieron un contrato de trabajo donde estoy haciendo el servicio. Y, este, y pues, siempre, bueno, desde que pasó todo esto, bueno, como que me puse en la mentalidad de, pues, conseguir dinero, de tener ese pensamiento emprendedor. Ok. Y buscar de dónde sacar dinero y, pues, desde lavar trastes hasta barrer, etcétera, etcétera. Y, bueno, ahí fui aprendiendo todos los valores del trabajo. Así que, gracias a Dios, este, ya estamos trabajando con un contrato formal. Ok. Y, pues, claro que apoyamos. Así que, antes de terminar tus estudios, ya tienes un trabajo fijo. Probablemente, gracias a los hábitos de trabajo y al esfuerzo, que cuando uno da un poquitín más de lo que espera el otro, es muy probable de que se haga indispensable. Y ahora quiero plantarles una pregunta, pero no me la van a contestar. Me la van a contestar al volver del corte. ¿Qué significa, chicos? Vivir en una casa, en un hogar, sin papá. Enseguida volvemos. Seguimos en Más en Familia. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. Seguimos en Más en Familia, con dos familias cuyas mamás dirigen el hogar. Y yo había dejado planteadas sobre la mesa una pregunta. Chicos, ¿qué significa vivir sin papá en la casa? ¿Qué dices, Carolina? Yo creo que significa mucho eso de estar unidos aún más. O sea, estar pendientes de dónde está cada quien y cómo está. Así que tú sientes eso comparado a lo mejor con amigos o amigas que están menos pendientes. Se cuidan mucho. De alguna forma es como, ok, no está papá en casa. Y pues, si pasa algo, es mejor que nos cuidemos entre todos. Ok. ¿Y tú, Leslie? ¿Lo ves igual? De cierta forma sí, porque quizás antes estábamos pensando más que papá nos iba a ir a buscar o que mamá. Habían dos personas que podían ir por nosotros o avisarle a dos personas. Bueno, en esta ocasión casi todos tenemos trabajo o escuela en diferentes momentos. Entonces, los diferentes horarios nos hacen obligarnos a decirnos en dónde estamos. Ok. Salim, ¿qué es para ti vivir sin papá? ¿Sientes que tu rol es más fuerte en la casa que cuando estaba papá? ¿Más responsabilidad? Bueno, cuando estudié en mi colegio anterior, mi papá era el prefecto. Oh. Entonces, cualquier referencia, cualquier alumno siempre era dirigirse. Te miraban a ti porque tenías. Y digamos que yo era el que estaba siempre atrás. Sí. Y decían, ah, eres el hijo del prefecto. El hijo del prefecto, sí. Entonces, una vez que ocurrió todo esto, era como que ya no era más. Y el hijo de. Sino Salim, Murcia. Ajá. Acostumbrarse o más bien escuchar eso era de cierta manera raro. Claro. De que ya no había alguien enfrente, sino que tenía que hablar por mí mismo y responder por mi familia. Ok. Entonces. ¿Tu abuelito de alguna manera cumple parte de ese rol paterno contigo ahora? Lo que le ha pasado tiendo a ser un poco más ya. Independiente. Más cerrado. Más cerrado. Y metido conmigo mismo. Ajá. O cosas que eran así antes. Pero mi abuelo siempre ha sido de que salgamos a tal lugar o vamos por un café. Aunque, pues, no. Así que intenta tener una relación especial porque como que los varones se identifican con los papás, ¿no? Es decir, una figura masculina y de alguna manera tu abuelito trata de desarrollarla contigo. ¿Y qué ha sido para ti, Josué? Este, para mí, en cierto momento de, pues, de mi vida, de 16 en adelante fue un reto, este, porque, bueno, un hijo necesita igual. El ejemplo, una figura paterna, un hijo varón. Sí. También para aprender ciertas cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, las niñas también, ¿no? Para afirmar su femineidad. Sí, este, y, pues, sí hubieron cosas que, pues, uno tiene que aprender, este, solo, en la primera rasurada. Ah, claro que sí. Toda la cortada de la cara que me llevé. Sí. Cosas como esas. Pero, este, fue un desafío. Sí. Y, bueno, siempre con el cuidado de mantenerse como, como hijo. Claro. Porque a veces uno. Para no confundir los roles. Y en ese sentido, Griselda, ¿eras cuidadosa? De, de no ponerle responsabilidades que no fueran las de un hijo. Así es. Fue un poquito complicado porque, bueno, en, en primera, de repente estoy en un lugar donde no conozco a nadie. Claro. Yendo a un lugar de diferentes formas. O sea, ya, ya no en un auto. Ajá. Ya no puedo llevar a mis hijas que tenían diferentes horarios y clases y a mi varón a la escuela. Ajá. O sea, yo tenía que moverme al trabajo y ellos a la escuela. Entonces, nunca habían andado en camión. Así es que, subir las solas, que regresen solas, él también solo, fue un poco complicado. Así que, tenían que confiar incluso más en Dios. Exacto. Teníamos que aferrarnos más a Dios, por supuesto. Y siempre antes de que salieran a orar y decirles, ¿saben qué se cuidan? Me avisan. Nos vemos en tal parte. Muy bien, claro. Para mantenerlos juntos. Esa unión y esa confianza en Dios. Edith, ¿cómo, cómo mantienes la memoria del papá? Porque es importante. Especialmente con el más pequeño, que no debe, no, 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 no tiene recuerdos del papá. No, no. Este, con él lo que hago es mostrarle fotos. Ajá. Si yo le enseño fotos, él dice, ese es mi papá, mi papá Manuel. Incluso él sabe que su papá ya falleció y que él sabe dónde está. Tuvimos la oportunidad de ir después, visitarle. De visitar, visitar la tumba. Aproveché para explicarle. Eso es muy importante, muy bien, para explicarle lo que significa la muerte y la esperanza. Así es, así es. Ajá. Entonces, él, él conoce y sabe, pero de esa manera yo trato de recordar. En casa tenemos también fotos. Fotos de toda la familia. Jacer, ¿cuándo vas a ver a tu papá? Si sabes cuándo lo vas a ver a tu papá. A tu papá Manuel. A tu papá Manuel, ¿cuándo lo vas a ver? Cuando Jesús venga. ¿Verdad que sí? Claro. Mantener esa, mantener esa esperanza. Y ustedes, chicos, ¿tienen contacto con su papá? Sí, sí. Sí tenemos a distancia. De hecho, igual mencionando, mi mamá siempre mantuvo la figura de mi papá a bien con nosotros. Ok, eso es importante. Eso es importante. A veces, con las diferencias en el matrimonio, entonces se presenta al otro padre como alguien a quien no hay que honrar, ¿no? No, en el caso de nosotros, no. Yo, de hecho, les recuerdo, llamen a papá, ya le escribieron. Muy bien. Sí, que estén por lo menos en contacto. Papá siempre va a ser papá, independientemente de la situación que se nos pasa. Siempre tuvo esa posición mi mamá hacia nosotros. Sí hubieron momentos difíciles, pero siempre ella decía, no, pero es tu papá. Háblale a tu papá, comunítecate con tu papá. Tienen que igual mantenerse cerca de él. Y pues mamá siempre ha sido así. Qué bueno. Bueno, pues hubiera querido conversar más con ustedes, pero sus historias son muy inspiradoras. Y les agradezco mucho. Gracias, Griselda, y a sus hijos. Gracias, Edith, también, y a tus hijos por estar aquí con nosotros en este programa. Y a nuestra audiencia les digo que siempre la Biblia es la guía más segura para nuestras familias. Podemos tener crisis. Dios no nos ha prometido librarnos de la crisis, pero sí nos ha prometido acompañarnos en cada paso. Use la Biblia como su guía más segura. Nos encontramos en el próximo Más en Familia. ¡Gracias! ¡Gracias!